El día de hoy te enseñaré a realizar este delicioso pie de nuez. En papel encerado colocamos masa para pie y comenzamos a estirar hasta dejar un grosor de 5 milímetros. Colocamos en el molde y retiramos el exceso y reservamos. En un bowl agregamos 3 piezas de huevo y 120 gramos de azúcar mascabado. Mezclamos muy bien y agregamos 70 gramos de mantequilla derretida, 15 gramos de jarabe de maple, revolvemos muy bien, añadimos 5 mililitros de vainilla, 3 gramos de sal y 10 gramos de canela. Mezclamos y por último añadimos 220 gramos de nuez a nuestra mezcla. Vertemos la mezcla en el molde para pie y metemos a hornear a 25 minutos a 180 grados. Dejamos enfriar y listo. Ya tenemos un delicioso pie de nuez. Anímate a preparar esta deliciosa receta. Estamos seguros que te encantará. ¡Suscríbete al canal!